¡Aquí va! ¡Arriba el solchomario! ¡Solchomario! ¡Aquí va! Se empezaron las fotos de los navales. No sé, 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 no sé. Pero, vamos con otro video más. La última vez que vine fue a la octava de... Gracias. A la octava de San Pablo, el Hermitanio. Ya vieron que hasta me quemé en la chamarra y... Ahora sé que muy bien. ¿Sabes que se ponen buenas las piezas de aquí patronal? Pero pues ahora es que vamos a ver dónde los encuentro y ya... Para empezar a ver y conocer. De hecho, para mí, si te das cuenta, es de que yo les estoy variando el contenido. Porque... Hay cosas que luego a veces no me quiero quedar estancado. Pero ahora vamos a estar un rato con ellos. Me comentan que va a haber horcado. Y ya de ahí, weón, así que... Vamos con ellos, este... Un rato y después vamos con Pachuchalco y regresamos al horcado. Un rato y después vamos con Pachuchalco y regresamos al horcado. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ayy! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Normal, normal! Pues ya nos venimos aquí a Pachicar, pero al barrio de San Ignacio. Bueno, el chiste es que mejor aquí ya se ve el video porque necesito ubicarme bien de las calles para poder estar aquí grabando. ¡Pachicarco! ¿Pachicarco? ¡Andy, el diablo! ¡Pachicarco! ¡Pachicarco! ¡Jajaja! ¡Ahhhh! ¿Cuál es? ¿Estás de acuerdo? ¡Me he hecho un poquito, pues! ¡Sí! ¡Fuélix! ¡Gracias! 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 ¡A mi tiro work! ¡Están rechichando! ¡Están rechando! ¡Aquí se descarga! ¡No se descarga! ¡Aquí se descarga! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No se descarga! ¡Y como se ve ese chabrón! ¡¿Aquí se descarga?! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Ve tú! ¡Fíjole! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Ve tú! ¡Aquí está! ¡Esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, pareja! ¡Eso sales de aquí, sales tú! ¡Garra pareja! ¡Sales, mato! Ah, valor es la que me faltó ahora de que... Grabarlas, lo que es este, de la... O es que lo que acostumbran aquí, nada más que agarraron una toma. ¡Céremelo! ¡Falta el nombre! ¡GGRESION! ¡Gracias! 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 En el nombre del cielo Pues ya ahora sí que acabé de trabajar Lo que más se pueda de las guardas que antes Pero ahora sí que me voy a pachichar contra el dedo Me dijeron que para lo del ahorcado Para ir a filmar y ya nada más dejarlos alcanza Nada más que sí, como estuve caminando aquí en los barrios Que Santa Bárbara, San Ignacio y San Pedro Pero es que como yo apenas voy viniendo por primera vez Es decir, me pierdo Entonces ahorita dejarlos alcanza más para empezar así A grabar lo último del ahorcado ¡ criminalidad! ¡ parties, 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 parties ¡ ¡Gracias! Agua suami ¡Sala! 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 ARRIBA PARAES CHINGAKO ¡Ahhh! 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 ¡Ya va, ya! 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 ¡Está llegando! ¡Algámonos! Una semana después ¡Uno varios! ¡Mirá carnal! ¡Bravo a las futuras generaciones! Ellos de rato son los que van a guardar esta gran vista ¡Ahí se la recargas con tu voz por favor! ¡Arriba Pachincaso! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Escalera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Un saludo para el trabajador de TV Azteca que nos armó en los pinches arcanos. Gritos, 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 gritos. Que sea hoy en arriba, que sea hoy en arriba, Pachicalco. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias parejas! ¡Vamos a bailar la última, Cabrenita! ¡La última, la última! ¡Aplóganle a los bebés que están bailando! ¡Miren a los bebés! ¡Aplóganle a los bebés! ¡Más, dale la vida! 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 ¡Ya salió, ya salió! ¡Ya salió! ¡Agárremelo! ¡Agárremelo, cabrón! ¡Echátelo! ¡Agárremelo, cabrón! ¡Échátelo! ¿Ya viste carnicero? ¿Tú lo organizaste en un día? Ahorita no nos vas a pagar, ahorita, ahorita, ahorita vas a ver Tráiganmelo por favor chavos, tráiganme a ese carnicero por favor Necesito, necesito, tres testigos porque me lo voy a chingar Tres nomás, tres nomás ¡Eh! ¡Puntos! Señores, buenas noches La comparsa Pachicaico, hace muchos años, se nos hicieron eternos Nuevamente tenemos un horcado, nuevamente tenemos un evento No estuvo en nuestras manos, pero tuvimos que parar y las cosas no se hicieron como se venían haciendo Quiero que le demos las gracias a nuestra reina que nos entrega Porque nos apoyó durante la pandemia, ella, su hermana y su familia Quiero brindar un aplauso para nuestra reina que nos apoyó, por favor, un aplauso Y ya, 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 ya Ahorita lo voy a ir tegrascan Con permiso, con permiso por favor ¿Tú eres el abogado defensor? Por favor, muchachos, denme espacio, denme espacio. Toda la pinche tarde les estuve diciendo que se abrieran y les valió nada. ¿Tiene esfuerzo? A ver, fásenme a este cabrón. A ver, a ver, mira, desde ayer, güey, me estuvieron chingy, chingy. No, ¿qué es ese güey? Pone 20 para la caguama y se la chupa completa. Pero a mí. Yo dije, no creo que se me alcance, ¿verdad? La barriga no te estorba. Hoy, hoy, me caíste tan gordo, güey, porque estabas, baile, baile, los moretos querían bailar y tú chingy, chingy de la madre, güey. Es que es el último baile de este pendejo, es el último baile. Ahora, ahora tengo tres testigos que te van a hundir y desgraciadamente... ¿Sí ves ese poste? Mejor a mí que me hundan. No creo que te aguante, pues. Pásate para acá, pásate para acá, cabrón. Pásate para acá. Te voy a dar la oportunidad de defenderte, pero ahorita que tus testigos te hundan. ¿Quién va a ser la primera? Dijo que le dieron pitufo y se fue al cubrero con esta perra. Y el pitufo ya viene. A ver cómo lo vas a hacer, güey, ¿eh? Vas tú, güey. ¿Tú por qué, pendeja? A ver, primero, primera acusación, bigamia, güey. Ni que la tuvieras tan grandota, cabrón. A ver, a ver, a ver, pásale, mamita. Necesito que me hundas este, güey. A mí sí me gusta que me engañen. A mí sí me gusta que me engañen. Pero luego se pasa de pendejo. ¡Son puta! ¡Cuál es tu pedo! ¡Son mis nalgas! ¡Eh, eh, eh! ¿A qué? A excusar esa él. ¿Qué? A excusar esa él, ¿vale? Bueno, no me ha dado atención. Ah, bueno. No te he dado atención. Dígate. Bigamia y faltas de responsabilidad. Yo digo que no te salvas, cabrón. No te salvas. A ver, aquí tengo una secretaria. Que es, pero, putísima. Todo el día se la pasión en el piso, ¿eh? ¡Sí, creo! ¡Ay, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto, perro! ¡Quieto! ¿Cuál es la acusación, manita? No, pues, a mí me agarró un virgen. Pero yo no quería. ¡Conse! ¡Conse! Yo no quería. El pedo me convenció. Y luego me dijo que era carnicero y al final de cuentas se la barreté. No, pero es que vendía carne de perro, güey. Puso tres puestos de tacos y resultó que eran de perro, cabrón. Ni el guayabas con sus aguas nos engañó tanto. ¡Ah, sí, también, también! ¡Eres capricho! ¡Que no pase, que no pase, que no pase! Pues ya puso a chambear al pinche polo. Ese güey tiene su pinche carnicería y pone a vender al polo puro pinche taco de perro, güey. ¡No mames, güey! Yo opino, gente, no sé ustedes, pero yo opino que a este cabrón no tenemos que horcar. Ya fusillamos muchos, ya electrocutamos hartos, yo digo que lo horcamos. ¿Qué opinan? ¿Lo horcamos? ¡Sí! O lo someto a votación como el presidente. ¡Sí! ¡Porque! 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 ¡Porque, por que pendejo! ¡Que su pueblo los pichos pitujos, el güey! ¡Que su pueblo los pitujos, el güey! ¡Que su pueblo los pitujos, el güey! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ya van los pitujos! ¡Ya van los pitujos! ¡Ya están hechos, ya están hechos! ¡Te voy a conceder un deseo, cabrón! ¿Cuál es tu último deseo? ¿Cuál es tu último deseo? ¡Ega me baila con mis viejos, sí! ¿Cuál? ¡Pero no te vayas a emocionar, eh! ¡Cuál! ¡Maldito perverso! ¡Avírtese el paso de la chaquetita a medio metro! ¡Y ahora la chaquetita era! ¡Ira cuervo! ¡Ira la chaquetita cuervo! ¡Ira cuervo, la chaquetita del medio metro! ¡Ah, medio, medio! ¡Ira guerra! ¡Ira ha schneidero! ¡Cuervo! ¡Ira cuervo, la chaquetita del medio metro! ¡Ah, medio, medio! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Losdueños del swing! ¡Pa que sepa! ¡Abrajo! ¡Vamos! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡No luchan libre! ¡No luchan libre, compadre! ¡No lo defen pa' en manos! ¡No, es culpable, es culpable! ¿Es culpable? ¡Culpable lo damos! ¡Por favor! ¡Llegan a la orpa! ¡Llegan a la orpa por favor! ¡Párale! 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 ¡Voy, voy, voy! ¡No lo maten! ¡Yo también! ¡Me debe dinero! ¡No también! ¡Denle espacio al pobre tonto ese! ¡No lo maten que me debe dinero el pendejo! ¡Denle espacio a ese p... ¡Denle espacio, denle espacio! ¡Vamos! ¡No se está... Párale! ¡Denle espacio, denle espacio! ¡Vamos! ¡Denle espacio, denle espacio, denle espacio... ¡Denle espacio! ¡Norgo a la chingada! ¡Por pinche en pie! ¡Vengamos y no pasar pensión! ¡Y todo le dice! ¡Norgo a la chingada por pinche en pie! ¡Vengamos y no pasar pensión! ¡Ya muérete, desgraciado! ¡Dónde es última! ¡Con eso vas a volar con Diosito, güey! ¡Ya te lo jubilamos de lechillas! ¡Yo también le lloro! ¡Aquí eres de culero! ¡Livo! ¡Pero eso es lo que te merecías, cabrón! ¡No, se ganó y se pachuelas! ¡Güey, te vendo 20 pesos en cosas! ¡No me quedan! ¡Ya damos fin a nuestro recorrido de compas a Pachicalco! ¡Un aplauso, por favor, para los bailarines! ¡Un aplauso, por favor, para la gente que nos acompañó! ¡Un aplauso para la banda que nos cerrajo! ¡Los esperamos el día 26 de marzo! ¡Cierra de carnaval! ¡Los esperamos puntuales! ¡Pongas un disfraz, pongas un sombrero! ¡Pongas un disfraz, pongas un sombrero! ¡Pongas un disfraz, pongas un compas a Pachicalco! ¡Los esperamos el 26 de marzo! ¡Con toda la actitud, cero broncas, cero problemas, por favor! ¡Vamos a divertirnos, por favor! ¡26 de marzo! ¡Acerquense un poquito a nuestra reina que entrega! ¡Nos trae un regalito! ¡No se amontones, no se empujen y no se desgreguen! ¡Por el amor de Dios! ¡Pongas un despegadas! ¡Pongas un despegadas! ¡Muchas gracias! Pues vámonos así, de hecho está chido la escenificación y todo, pues es que gracias a Pachicharco que me dejó grabar y estar con él, es que nos vamos para el próximo video, voy a estar viniendo cuando se pueda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos!